Este es un video express para contarte que Neymar ha sido papá por segunda vez de una niña llamada Mavi que tuvo con la modelo Bruna Biancardi, con la cual ya no son parejas por los escándalos que ha tenido el jugador con otras mujeres. La nueva reina de la familia Da Silva Santos Jr. nació en un exclusivo hospital de Sao Paulo y el jugador abandonó la concentración con el Aliral para viajar a Brasil y estar en el nacimiento de su hija. Enhorabuena para Neymar, ahora el jugador seguramente seguirá el proceso de su pequeña desde el país árabe mientras cumple sus obligaciones laborales.